Este lunes, Patti trae ante ti al cantautor del Pueblo. Mi vida ha cambiado un poco porque ahora ya tengo rota nueva. En una entrevista exclusiva. La doña está así. ¿Te las enseñó? No te las he enseñado. Del artista. Sí, estoy muy orgulloso de todo lo que he vivido. Él es Espinosa Paz. Tu voz, tu boca y tu pelo me hicieron soñar. ¿Cuál crees tú que sea la clave de tu éxito? No sé. Patti. Este lunes, a las 6 de la tarde, 5 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!